Buenos días. Hoy presentamos las primeras jornadas de docencia y memoria histórica de la región de Murcia. La inauguración será el viernes día 10 de febrero en el hemiciclo de letras del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Y el sábado día 11 de febrero tendremos una jornada en la Casa de la Cultura aquí en Alhama. Desde su comienzo, a las 10 de la mañana, el sábado día 11, hasta las 8 de la tarde, que será su clausura, tendremos diferentes ponencias. ¿Cuál de ellas más interesante? Hoy nos acompaña, estoy acompañada por Alfonso Cerón, historiador, alameño e investigador. Toda su vida dedicado a la docencia, como todos sabemos, y todavía hoy sigue sin querer dejarla. Ha escrito varios libros relacionados con la historia de Alhama y está muy implicado en la vida social y cultural. Y es un gran defensor de la educación pública. Bienvenido, Alfonso. Gracias. También me acompaña hoy Ana Valencia. Se formó como documentalista en el Instituto de Estudios Políticos para América Latina, dedicada a la docencia, también jubilada, pero como le pasa a Alfonso, es difícil alejarse de este mundo. Es defensora de la educación pública. Ha escrito artículos, traducciones e informes para diversos medios. Ha trabajado en diversos campos, desde el fomento de la lectura y la recuperación de la memoria histórica. Es impulsora y organizadora del concurso de memoria histórica dentro de las actividades de educación para el siglo XXI que hay programados. Y es la organizadora principal e impulsora de estas jornadas. Y que responden a su compromiso por la educación. Bienvenida, Ana. Bien, el objetivo de estas jornadas es responder a la situación actual de la memoria histórica en la educación, cuya presencia en el aula a veces no es suficiente. Y es la educación la que debe tomar partido de forma clara en la defensa de los derechos humanos para conseguir una justicia social. Otro de los objetivos también de estas jornadas es la creación de un grupo de trabajo de profesores para la creación de materiales sobre memoria histórica. Pero yo les voy a pasar la palabra a ellos para que nos expliquen detalladamente estas jornadas y en general de lo que consta estas jornadas de memoria histórica. Agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Alhama, su alcaldesa, a la concejalía y a la concejala de Cultura que nos hayan acogido y que nos ayuden a sostener y sostengan estas jornadas sin cuyo apoyo habrían sido imposibles y sin el arduo trabajo también de Alfonso Cerón. Y agradecerle también a Ester, intersindicala del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Región de Murcia, pues también el apoyo a estas jornadas y el largo esfuerzo que vienen haciendo en defensa de la memoria histórica y de la enseñanza pública, que en realidad son dos cosas que están muy relacionadas. Estas jornadas nacen como continuación de un curso que se celebró el año pasado en la Universidad de Murcia, también organizado por el Ester sobre memoria histórica. Un curso que es pionero en nuestro país, que donde no se realizan tantos. Ahora con la ley nueva de memoria histórica, quizá como está recogido en la ley se hagan más, pero este ha sido uno de los primeros. Del mismo modo que estas jornadas también son una de las primeras que se celebran y que el concurso que les da origen, que es nuestro futuro, es nuestra historia, es el único de estas características que hay casi en el territorio nacional. Es un concurso dirigido a los jóvenes en modalidades de ensayo, literatura y vídeo este año. Va por su tercera edición, cuenta también con un apoyo institucional de la Universidad de Murcia, además de Aferén, y con el apoyo de la Federación de Asociaciones para la Memoria de la Región. Fue este concurso el que permitió que entráramos en contacto diversas personas que trabajábamos en el campo de la memoria, tanto jóvenes investigadores como docentes y miembros de las asociaciones. De ahí han salido diferentes encuentros, salió el curso, como digo, y se planteó la posibilidad de reunirnos anualmente para profundizar en el tema de la memoria, para actualizarnos científicamente, que es otra de las cosas que también aparece en la ley de memoria histórica, para compartir experiencias y para esa cosa tan importante, y por lo que le damos tantas gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, que es además de la comunicación intelectual, la comunicación humana, porque a veces cuando uno está trabajando en estos temas y en condiciones que no siempre son en nuestra región las más fáciles, el PIN parental, etcétera, etcétera, se siente muy solo. Entonces, es muy importante encontrarnos y es muy importante encontrarnos en espacios públicos y ocupar los espacios públicos para defender la educación y para defender la democracia, que es en definitiva lo que hacemos cada vez que abarcamos los temas de memoria histórica. Es reconocer que la situación de libertad y de derechos que gozamos actualmente no ha venido sola, sino que ha llegado con el sacrificio de muchos hombres y muchas mujeres que dejaron su vida en ello, muchísimo esfuerzo, muchísimo dolor y muchísimo sacrificio. Creo que todos los que estamos en esta mesa somos, de alguna manera, herederos de esa ilusión, de ese impulso y, aunque no estoy segura de que estemos a su altura, nuestra intención es, por lo menos, mantener vivo su recuerdo y trasladarlo, lo que es más importante, a las generaciones nuevas que son el futuro. Por eso, estas jornadas, además de haber una inscripción que se pueda hacer en la página del Sindicato del Ester para todos los docentes y estudiantes, van a ser unas jornadas abiertas a todo el público en general, de tal manera que el que quiera acercarse a oír hablar a los historiadores, a las diferentes mesas, etcétera, pueda hacerlo libremente. Las jornadas comenzarán el viernes 10 de febrero en la Facultad de Murcia, en el Campo de la Merced, con una conferencia a las 7 de Julián Vadillo Muñoz. Se llama Apuntes para la enseñanza de la memoria histórica y los movimientos sociales. Y el sábado vendrán a Lama, a las 10 de la mañana, después de la concejala de Educación y Cultura, que dará la bienvenida, a las 10 y 5, Julián Vadillo volverá a dar una conferencia, esta vez de investigar la historia social, enseñar la historia. Aquí tengo que destacar que Julián Vadillo Muñoz es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en la Universidad Los Terceros y en Educación Secundaria, y que es especialista en la historia de los movimientos obreros y ha publicado numerosísimos libros sobre el tema. Ha escrito artículos en revistas especializadas de España y Francia, y ha dado conferencias en España, Francia, y ha estado en Londres, invitado especialmente por Paul Preston. Y es un colaborador asiduo de las sociedades memorialistas. Por lo tanto, diríamos que es un enorme honor tener aquí a una persona de este nivel en Alhama, primero en Murcia y después en Alhama. Después de la conferencia de Julián tendremos una pausa para el café y a las 11 y 20 una mesa redonda, donde el problema se trata, será la construcción de la memoria, investigación, docencia y activismo. En esta mesa la va a coordinar Ana y participarán el propio Julián Vadillo, Alfonso Cayuela, en representación de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica, y luego dos profesores jóvenes, Noelia Sánchez y Pedro Javier López, que es el representante de la AMICA de Mahauses aquí en Murcia. Profesores jóvenes, bueno, que aportarán su visión. Después de esta mesa redonda habrá una pequeña ponencia que le haré yo, que será trabajar la memoria en las aulas en educación. Y después tendremos la experiencia del colectivo de historia social de Pablo Pino Martínez, también una persona joven. Y a las 13.25 la investigación de la historia reciente en la región de Murcia. A las 2 se hará la pausa de la comida. Y a las 4, pues tendremos a otro prestigioso conferenciante de los que vienen, que hablará fascismo y género desde una perspectiva transnacional. El conferenciante Tony Morán Ariño, deciros que es doctor en historia contemporánea por la Universidad de Valencia, que trabaja en la propia Universidad de Valencia. Su tesis doctoral estuvo la relación entre la sección femenina de falange y las organizaciones juveniles femeninas de Hitler. Ha estudiado la relación entre los fascismos de Europa en 1930 y 1940. Habla alemán, por lo cual ha estudiado, ha visitado los archivos alemanes. Y bueno, investigador. Y ha estado invitado a dar cursos en las universidades de Viena, Madrid, Potsdam y Berlín. Y ha publicado numerosísimos artículos en revistas especializadas. Por lo tanto, es otro de los pesos pesados que vamos a tener el privilegio de oír aquí en Alhama. Después de su conferencia, tendremos la presentación de la red, o la salsa, la red de educación y memoria del país valenciano, que vendrán a decirnos lo que están haciendo, porque la intención, como ha dicho Ana, es hacer algo similar o incluso adaptarnos, pero que nos sirva de experiencia. Haremos una pausa para el café y después habrá una mesa redonda, que será la problemática actual en las aulas de secundaria del profesor de Historia. Es decir, ¿por qué la memoria histórica está tan ausente en las aulas, cuando a partir de ahora, con la nueva ley de memoria democrática, ya es obligatoria? Pero una cosa es la obligación y otra es la realidad. Ese es el problema que se va a tratar. En una mesa que va a coordinar Ana Cristina, el apellido Belló, que es también una profesora joven. Luego va a estar el propio Toni Morán y va a estar también Raúl Gómez, Alberto Canales, que son profesores jóvenes y va a estar el representante de la red de Valencia que venga. Por lo tanto, va a ser muy interesante. Después, a las ocho menos cuarto, tendremos las conclusiones y un objetivo de estas jornadas, que es la creación de un grupo de profesores que se dedique a realizar propuestas metodológicas, trabajos para la memoria histórica en el aula y que luego colaboren, poniendo en difusión y colaborando entre institutos para esta serie de trabajos y a las ocho clausuraremos las jornadas por la alcaldesa de Alhama. Yo, a lo que ha dicho Ana, de los que quieran un título homologado de las diez horas del curso, pues tienen que inscribirse en la página del sindicato, pero decir que también es un curso, unas jornadas abiertas, que la gente, y sobre todo yo sé que en Alhama hay gente adulta que le interesan estos temas, que asisten a estas actividades, bueno, pues que tendrán el programa puesto, pues a partir del lunes, ya va a estar ahí, y que pueden venir, si les interesa todo, perfecto, pero si les interesan dos o una, pueden asistir a lo que les interese libremente y sin ningún problema. Y no es eso, sino animarlos a que asistan y, bueno, pues que vean que tenemos un programa que yo creo que es de una calidad estupenda, de un nivel alto y que va, aparte de los objetivos de difusión de la memoria democrática en el aula, también va a servir como formación para el profesorado, que a veces en estos temas, pues no es lo que nos gustaría que fuese. Así es que, pues no sé si se me olvida algo, Ana, o tal, pero animaros a que la gente que quiera, pues puede asistir. Gracias. 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 Gracias.